Esmael. ¿Eh? Pásame la telescópica. Sí me lo quiero quebrar, pero, pues, no quiero que sufra. Lo voy a atravesar al ca... Ahí está. Tony Pastrana trabajaba con Aurelio en la época en la que vivimos en la selva colombiana. Nunca supe bien cómo, pero parece que Aurelio metió la mano con la DEA para que lo atraparan. El señor de los cielos sí que sabe hacerse enemigos, ¿no, señora? Hasta la gente que más lo quiere termina odiándolo. ¿Y no será peligroso que busque al tal Pastrana si la relaciona con don Aurelio? Pues sí, Ramón. Pero el que no arriesga no gana. ¿Y sabes qué? Yo ya no me quiero estar escondiendo. No tengo nada que ver con Aurelio ahora. Así que voy a agarrar el toro por los cuernos y a ver de a cómo nos toca. No. 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 ¡Ay! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¿Qué pasó? ¡Está limpia la herida entró извidió la bala! ¡Vámonos! ¡Anda! Se la colguen aquí, tío. Que me respondan con su ría. Mi pistola. ¡Vámonos! Mi pistola. ¡Lucha, jefe! ¡Vámonos! Oye, Felina, y en Bogotá hace frío todo el rato, ¿verdad? Sí, pero no te preocupes que hay unos centros comerciales divinos para que compres todo lo que quieras. Déjeme hacer estas llamaditas, ¿sí? Si es Aurelio, me lo pasas, que lo quiero saludar. Es Aurelio, es el otro. Javi. Hola, ¿cómo estás? Doña Eunice, ¿cómo me le va? Pues yo bien ahí como para no preocuparla. Cuéntame, ¿para qué somos buenos? Pues por la voz que tenés, creo que la que te va a cepir soy yo. Tengo una platica de parte mía y de parte de Aurelio, ¿cómo te parece? ¿Me está hablando en serio? Oiga, es que usted aparece en los momentos indicados. Eso es justamente lo que necesito ahora. Oxígeno para poner a andar bien este negocio al coltán. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vuelta, fuerte, esquíle, vuelta! ¡Vámonos, arriba! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Déjate, adelante! ¡Ale! ¡Madre! ¡Madre! Nosotros nos vamos para la casa que tenemos en Mazatlán. ¡Pírate, pero! ¡Parrate! ¿Sí? ¿Quién habla? No escucho. No le voy a decir quién está hablando. Mejor dígame a usted quién está hablando. Dígamelo, por favor, o deme razón del dueño de este teléfono, ¿sí? A la persona a la que llamé está muerta, señora. No lo espere. ¿Qué pasó? El Aurelio tenía razón. Lo que tenía que pasar ya, ya pasó. ¿Qué dice, Jombo? ¿Se salva a don Víctor? Es lo más probable. Se salva por la sangre que consiguieron y porque es joven. Porque no me tocaba, doctor. Eso decía mi jefe. Cuando te toca ni aunque te quites y cuando no ni aunque te pongas. Peña, ya deja de ver a esas madres y ya cierra esas chingadas. Ok, luego eso se confunde. Ok. Oye, pero en cuanto aterricemos te metes en la otra cuenta a ver si puedes vaciarla con la madre, ¿sabes cómo se llama? ¿La que me dijo el Ismael? El token. El token, esa madre. Ah, y también saca la cuenta de cuántas ferias tenemos en total. Sí, señor. Madre, ¿quién me viera? Estás no contando centavos, chingada madre, hombre. No, 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 patrón, no se agüite. ¿Cómo no? Es una piedrilla en el zapato, para perro, contra perro. La famosa Mónica Robles. El famoso Tony Pastrana. Un placer tenerte en casa, Mónica. ¿Te han tratado bien? Sí. Me alegro. Quería venir personalmente a hablar contigo, ¿sabes? Quería preguntarte la cara. ¿Tú de verdad pensabas que yo iba a hacer negocios con la mujer que le dio un hijo al hijo de... que me metió en la cárcel? Me decepcionas, Pastrana. Esperaba más de ti y no una opinión tan poco seria. Lo que pasa, Mónica, es que los casillas son prácticamente tu familia. Es una pena, pero para mí te condenaste el día que te enamoraste de él. Me condené enamorándome de Aurelio cuando era una escuincla ilusionada. Y sí, me condené doblemente cuando me metí con Víctor. Pero ahora no estoy con ninguno de los dos. No insultes mi inteligencia, Pastrana. ¿Me creíste tan imbécil como para meterme aquí, sabiendo quién eres y lo que te debe Aurelio? No, ya veo que tienes más coj*** que muchos hombres que conozco. Pero yo no soy tan fácil, Mónica. Y la verdad, ese no es el problema. Aquí realmente el problema sería cómo puedo confiar yo en ti. ¿Cómo sé que no apoyas a uno de los dos? Porque ahora mismo le haría la guerra a cualquiera de los dos casillas. Pero las guerras no las hacen los que quieren, sino los que pueden. Y yo vengo debilitada. Pasé tres meses en coma porque el día que me casaba se armó una balacera y me metieron dos tiros en la espalda. Sí, algo supe. Un bonito regalo de bodas, por cierto. A ver, yo no sé si fue la gente de Víctor o la gente del gobierno quien me disparó. Pero aquí estoy, Tony. Sacando la mano por mí. Por el recuerdo de mis hermanos y lo que hemos sido los Robles en este negocio. Así que tú dirás. Rubén, ponme una copa. Esta conversación va para largo. Me gusta el estilo de la señora. A veces siento que la piel se me separa del cuerpo nada más de pensar en lo que le puede pasar a mi Ismael. Entonces se me hace un p***o en el estómago y me pongo a ser p***o. Con tal de no pensar. Porque siento que si le sigo el hilo a lo que estoy sintiendo me voy a volver loca. Loca de verdad, Alba, no es loca. ¿Cómo me creen? Porque yo sé lo que ustedes creen de mí. No. No. ¿Cómo crees que he vivido yo toda mi vida? ¿Qué tú crees que yo ya me acostumbré? No, no, mija. No. Debería, pero no puedo. Yo nunca... Nunca... No, no sé, no sé, nunca. No sé. Ay, no, Alba, pues es que tú sí estás bien c***o. Bueno. ¿Qué pasó, escuincla? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi niño, eh? Bien, justamente estaba peleándome con él. ¿Lo puedo ir a ver ahorita? No, Mónica, mejor mañana. Ahorita estoy esperando a alguien. Ok. ¿Pero te pasa algo, Rutila? No te escucho bien. Mónica, parece que el Víctor está muerto. ¿Qué? ¿Rutila está segura? No, no es seguro todavía, pero no encuentro en el cuerpo. No. No sé qué decirte. La verdad me... alivia no tener que vivir huyendo de él, pero... también me duele. Ya no sé ni qué sentir. Lo siento. Lo siento mucho, Rutila. Ay, c***o. Patrón, ya averigué lo que me pidió. ¿Y por qué la cre... Porque no sé si le vaya a gustar. Logré que uno de los nuestros averiguara con la gente doble treinta quién era su otro comprador. ¿Y quién es ese vato? No es vato. Es mujer. Mexicana y güera. Mónica Roles. Mira, mijo, no tenemos nada de feria y estuve pensando en el vuelo de regreso de Cuba. Y esto fue lo único que se me ocurrió, pues. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, como estuvo rodeado de puro pinca traidor, ¿ya no le dio pena hacerle lo mismo a su familia, papá, o qué? Mijo, bájale de, ten cuidado con lo que dices porque ya sabes cómo me pongo, no me c***o. Sí, yo me pongo peor, papá. Al fin y al cabo tengo sus genes, ¿qué no? Papá, piénsele poquito. Todo lo que le costó poner la fiesta en paz con la Ruti y ahora le va a salir con esta ch***a a robarle, papá. ¿En serio? Con ella no se puede por las buenas, tiene que ser por las malas y por eso estamos haciendo esto. Dígame una cosa. ¿El secretario Rivero sabe que vino a verme? No, señor, no tuve tiempo de notificarle. Muy bien, eso era lo que esperaba. Quería hablar con usted antes de que fuera corriendo comunicárselo a su superior, porque de ahora en adelante su superior voy a ser yo. Siempre lo ha sido, señor. ¿Podría ser un poco más específico? Que de ahora en adelante usted me va a rendir cuentas directamente a mí. Quiero que sea como mi voz y mis oídos en los altos mandos de seguridad. No me puedes salir con eso, Rafael. Me diste tu palabra de que yo contaba con esa producción. No, yo sé, yo sé, mona, pero es que, mire, si el pelado no me hubiera amenazado con armar una guerra acá, yo no estaría haciendo esto. Es que, es que ahora con ese tema de la paz, eso no se puede, mona. Yo, yo no puedo permitir que él me mande los maras. Yo no sé si usted me entiende. No me vengas con ch... ¿Qué? ¿Los tienes de adorno o qué? No, no estamos hablando de eso. Mire, mire, yo le voy a mandar el último embarque, se lo aseguro, pero después usted se las arregla solita. Y si le quiero decir una cosa, tómelo como una pertencia. Cuídese. Cuídese, mona, porque la quieren j... Escúchame bien, Skinny. Necesito que me averigües bien todas las operaciones de los colombianos. Quiero saber dónde están entregando. Por lo visto, no hay pedo con esos manes. ¿O sí? No, mijo, al contrario. Me pusieron la pista correcta. Conociendo a la Mónica como es, seguro ella está haciendo personalmente los business. Y ahí es donde le vamos a llegar. Ocúpate de eso, ¿no? Eso sí, que le paguen lo que le tengan que pagar a la gente es doble treinta, pero esa información me la sacan. Gracias. Aquí tenemos información que te va a encantar, Tony. Tengo las fotos de los hijos de Aurelio Casillas. Estos de aquí ya están muertos. Nicandro y Heriberto, que era el mayor. Y estos son los que están vivos. Perfecto, Rubén. Estos de aquí les van a ir a hacer, compañero. No te preocupes, yo se lo entrego a tu asesora, ¿vale? Cuídate, bye. Pau. Ismael. ¿Una manzanita para la maestra o qué? ¿Qué, me estás haciendo lavar, Pau? No, te está coqueteando. ¿No lo viste? En un libro de primaria un niño le da una manzana a la maestra. No, no lo viste. Ismael. Ahí está su papá que quiere hablar con usted. Es que no te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato.